de un orden superior. Su efigie no puede ser otra que el símbolo de esa verdad. Y las plumas de la serpiente que lo representan debe hablarnos del espíritu que permite al hombre, al hombre cuyo cuerpo, como el del reptil, se arrastra por el polvo, conocer la alegría sobrehumana de la creación. Constituyendo así un canto a la soberana libertad interior. Esta hipótesis se ve confirmada además por el simbolismo náhuatl en el cual la serpiente figura a la materia, su asociación con las divinidades terrestres es constante. Y el pájaro al cielo. El Quetzalcóatl es entonces signo que contiene la revelación del origen celeste del ser humano. Así lejos de implicar groseras creencias politeístas, el término teotihuacan evoca el concepto de la divinidad humana y señala que la ciudad de los dioses no era otra cosa que el sitio donde la serpiente aprendía milagrosamente a volar. Es decir, donde el individuo alcanza la categoría de ser celeste por la elevación interior. El final del llamado periodo clásico superior es hasta la fecha uno de los grandes misterios de la humanidad. En efecto, todo el esplendor que por más de mil años se había dado en el Anáhuac y que fue precedido por casi seis mil años de periodo formativo llamado preclásico fue misteriosamente truncado. Al mismo tiempo, en todo el Sem Anáhuac, los hombres de conocimiento destruyeron ellos mismos los milenarios centros de investigación y enseñanza que ahora conocemos como zonas arqueológicas. Las cubrieron de tierra y literalmente desaparecieron de la tierra. ¿Por qué lo hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo lo hicieron? Es un gran misterio. Lo cierto es que los seres humanos que vivían en estos lugares desaparecieron y dejaron en la orfandad a los pueblos que vivían guiados por su sabiduría y conocimiento. En la memoria histórica de los pueblos del Sem Anáhuac se recuerda este hecho a partir de que las fuerzas contrarias a la luz vencieron a Quetzalcóatl por lo cual tuvo que salir del Anáhuac dejando la profecía que regresaría en el año 1 Caña para instaurar su reino de sabiduría y amor. De esta manera termina el periodo de mayor importancia y esplendor del México antiguo aproximadamente entre el año 800 y 900 después de Cristo. Pero a pesar de la extraordinaria organización social y política que supone el esplendor teotihuacano a mediados del siglo IX después de Cristo sobrevino su misteriosa y hasta ahora no explicada ruina. Esta no fue un hecho aislado y excepcional en el mundo maya ocurrió por esos tiempos algo semejante. La ruina y el abandono de los grandes centros rituales de Uaxcatún, Tikal, Yaxilán, Bonampag y Palenque tuvo lugar en una época muy cercana al colapso de Teotihuacán y hay que confesar que hasta la fecha no se ha podido explicar de modo convincente la causa de esto que pudiera llamarse muerte del esplendor clásico del México antiguo. Miguel León Portilla ¡Gracias por ver el video! Después de que se fueron sus maestros en el colapso del clásico superior los antiguos mexicanos se quedaron sin sus guías y maestros. Los centros de conocimiento estaban destruidos y cubiertos de tierra. La profecía decía que Quetzalcóatl y sus maestros regresarían en el año 1 Caña. Cada 52 años se repetía esta fecha a restablecer su reino de sabiduría y paz. Por otra parte existía un antiguo conocimiento que antes de esta humanidad habían existido cuatro intentos fracasados por encontrar la perfección. A cada periodo se le llamó Sol. Se sabía que se vivía en el Quinto Sol llamado Sol de Movimiento y que éste terminaría cuando al cumplirse un ciclo de 52 años o atado de años y no saliera el otro día el Sol sería el inicio del final del Quinto Sol. Comenzó una época de oscurantismo y zozobra pero al pasar de los años primero los dirigentes y después los sacerdotes comenzaron a utilizar la religión y las enseñanzas de los respetables maestros representados por la figura simbólica de Quetzalcóatl en su beneficio personal. Las normas morales éticas y religiosas empezaron a cambiar y ajustarse a los intereses expansionistas y de poder personal de los dirigentes y sacerdotes. Se iniciaron de nuevo las guerras y los sacrificios humanos que habían sido totalmente prohibidos por Quetzalcóatl. Si los 7500 años que conforman la historia anahuaca del México antiguo y los sitúan como una de las 6 civilizaciones madre más antiguas y con origen autónomo en el mundo podemos decir que el periodo preclásico o formativo es una época muy larga y muy importante en tanto se construirán las bases de la civilización anahuaca. Del periodo clásico diremos que es el fruto de este largo camino de este increíble esfuerzo que realizaron que realizaron nuestros antepasados por llegar tal vez a culminar la aspiración más luminosa del espíritu humano. Sea como fuere los conocimientos y adelantos en materia de desarrollo humano que lograron los toltecas permitió vivir por siglos a los pueblos del Sem Anahuac una época dorada. Sin embargo el misterioso colapso que provocó la súbita desaparición hasta ahora inexplicada de los maestros toltecas causó el inicio del tercer periodo llamado posclásico y que representa la orfandad y decadencia de los pueblos del Anahuac que sin sus maestros distorsionan los preceptos generadores de la toltecayotl hasta la completa transgresión por parte de los aztecas. De esta manera el posclásico es un periodo muy conocido y estudiado pero el menos importante de nuestro valioso pasado. Los mexicanos deberíamos conocer con profundidad la filosofía y las normas éticas y morales con la que los viejos abuelos construyeron a lo largo de miles de años sociedades armónicas justas y respetuosas de los valores principios y derechos humanos que resultan universales en tiempo y espacio y reencontrarlas en los sólidos principios morales éticos místicos y sociales que de algún modo viven en los mexicanos contemporáneos especialmente en los llamados indígenas y campesinos. En cadencia estaban los pueblos de Mesoamérica cuando llegaron del norte la última tribu salvaje y nómada los mexicas cuando llegaron al valle de México no sabían hablar náhuatl sembrar maíz tejer algodón en una palabra eran chichimecas un vocablo náhuatl que es igual al bárbaro en español los aztecas rápidamente aprenden